de terrorismo nunca más en el país. No sé si incinerando los restos de Abimael Guzmán vamos a consolidar ese mensaje o no. Quisiéramos saber, ministro, estamos con todo este tema de la muerte de Abimael Guzmán, qué hacer con su cuerpo, pero yo creo que no hay que perder de vista que hay cosas urgentes que no debemos, más allá de las discrepancias que haya, no pueden detenerse. Y uno de ellos es de la vacunación. ¿Cómo está el tema de la vacunación? ¿Qué pasó este fin de semana? ¿Qué ha pasado esta semana? Bueno, tú sabes, Nicolás, que decidimos en el Ministerio de Salud cambiar la estrategia, ¿no? Fue bueno lo de las jornadas estas amplias que se llamaban vacunatones, porque nos permitió acumular una buena cantidad de personas vacunadas, sobre todo en las áreas urbanas. Pero había esto que, evidentemente, descentralizarlo, reactivar toda la vacunación, pensando en que hay muchos pobladores que todavía o no se animan a vacunarse o no se pueden desplazar a estos centros de vacunación o tienen problemas físicos, sobre todo las personas mayores. Entonces, lo que hemos creado es una nueva estrategia que tiene que ver con el Ministerio sale al encuentro de la población. Y entonces, sí, hemos activado los centros de salud para la vacunación, que amplíen sus horarios. Hemos ampliado la cantidad de brigadas. Empezamos a salir a las plazas, a los parques, a vacunar, tratar de tener mayor incidencia en la segunda dosis también. Y esto lo hemos planteado en todo el país. De tal manera que ya no solo contamos la cantidad de personas vacunadas en estas 36 horas, sino cuántas personas logramos vacunar en la semana en todo el país, movilizando todas las fuerzas del Ministerio de Salud, en coordinación con los gobiernos locales, con las Fuerzas Armadas, y donde la estrategia pasa fundamentalmente por la participación social y de la comunidad. Cómo comprometemos a los dirigentes comunales, dirigentes vecinales, para que nos permitan, digamos, tener una mayor receptividad dentro de la población, a los trabajadores del sector salud, pensando también en lo que son los lugares más alejados de nuestra patria. Y allí hemos tratado de elaborar una estrategia en conjunto, de hecho ya está en marcha, una estrategia en conjunto con las direcciones regionales de salud y con los gobiernos locales de varias regiones ya, para tener incidencia en los lugares más alejados de nuestra patria con la vacunación. El resultado se ha visto esta semana, Nicolás, donde efectivamente lo que realizábamos en esta jornada de 36 horas, hemos logrado vacunar a 856 mil personas, pero la cifra en realidad es la cifra semanal, que es la que estamos siguiendo con mucho detenimiento, y es que desde el lunes 6 hasta ahora hemos logrado al 95, 90%, porque todavía nos faltan algunos datos del interior, haber llegado a 1.955.430 personas, lo cual la verdad es un despliegue del Ministerio de Salud muy grande, pero que es una parte del desafío, tenemos que seguir profundizando la vacunación, y sobre todo, y es bueno que me lo pregunte, Nicolás, necesitamos ir cerrando brechas. ¿Qué quiere decir? Lograr que mayor cantidad de personas se pongan las dos dosis y no solo una, sobre todo las personas mayores de 60 años, que es un grupo más vulnerable, y que son los que cuando llegan a la comunidad de cuidados intensivos, fallecen, ¿no? Porque tienen más vulnerabilidad. Este grupo de personas, así como los que tienen comorbilidad, como son los que tienen diabetes tipo 1, 2, u obesidad tipo 3, tienen ya ahora apertura en cualquier establecimiento de salud, sea cual sea la edad, para poderse vacunar. Este es un grupo, como el resto de los que tienen comorbilidad, clave para evitar mayor mortalidad en nuestro país ante la tercera ola, que se viene postergando, nos está dando un poco de tiempo, pero que, de acuerdo a lo que vemos en el escenario internacional, debería llegar a nuestro país en no mucho tiempo más. Ahora, Hernando, ¿esto qué significa? Es decir, que está probablemente con las cifras que se completan en las próximas horas, se alcancen los dos millones vacunados en una semana. Eso te da un promedio de aproximadamente ocho personas vacunadas por mes. ¿Este ritmo se va a poder mantener? O sea, ¿cómo están los números totales en este momento? ¿Cuánta gente está vacunada con una dosis? ¿Cuántas con dos dosis en este momento? En este momento ya hemos pasado los nueve millones de personas con las dos dosis en nuestro país y seguimos contando y haciendo la diferenciación entre los que se han vacunado por primera dosis y los que se vacunan por segunda dosis. Aquí el gran problema lo vamos a tener los últimos 15 días, justamente en nuestro país, porque tenemos las vacunas como para llegar a vacunar al 50% de la población. El desafío es que este grupo que nos queda es el de la segunda dosis, sobre todo, porque los que se vacunaron en primera dosis, les toca la segunda dosis después de la primera semana de octubre. Pero a fin de mes, lo que tenemos que lograr es que las personas que se aplicaron la vacuna durante los primeros 10 días o la primera semana de septiembre, acudan a aplicarse la segunda dosis para estar debidamente protegidos. En general, es un sector donde tenemos más dificultades que concurra aplicarse la segunda dosis, por distintas razones. Alguna gente cree que con una dosis es suficiente, o porque le han dicho que se sigue vacunando tras hacer daño, pero allí es donde tenemos que incidir para poder lograr a fin de mes, que es nuestro objetivo, o la primera semana de octubre a más tardar, llegar al 50% de la población objetivo, que es la población mayor de 12 años vacunada en nuestro país. Ahora, ¿en qué rango de edad estamos el día de hoy? El día de hoy, ¿a partir de qué edad se puede uno vacunar? A partir de hoy, nosotros seguimos bajando en los grupos etarios porque eso nos dinamiza la vacunación. Nos hace que participe gente más joven, que jala gente mayor también. Entonces, ahora hemos bajado a 25, 26 años y los que tienen 24, que este año cumplirían 25. O sea, hasta allí hemos bajado, tomando en cuenta que necesitamos, por lo menos para los próximos 20 días, tener stock de vacunas para luchar por cerrar la brecha de la segunda dosis. Esto, cuando bajamos este grupo etario a los 25, 26 años, lo que estamos generando es mayor cantidad de personas vacunadas con la primera dosis en este momento. Entonces, lo vamos a hacer porque tenemos las vacunas para hacerlo, pero tenemos que guardar las vacunas suficientes para las personas que necesitan la segunda dosis. La segunda dosis, claro. Estamos hablando de cerca de 2 millones de personas. Ahora, estoy viendo, Hernando, un reporte que ha ocurrido el día 11 de septiembre, es decir, esta es a fecha del sábado, 20 fallecidos. O sea, es una cifra notablemente baja en comparación a lo que hemos tenido antes, que las cifras han sido de espanto. Pero, ¿quiénes son las personas que están falleciendo? ¿Cuál es la información que tienen? No, la información que tenemos es que en el 90% de los casos son personas que no han recibido ninguna vacuna o en algunos casos una sola vacuna. Realmente, el porcentaje de personas que recibiendo las dos vacunas fallecen es muy bajo. Y de estas personas es ínfimo. Creo que son dos personas a las que no tienen las dos dosis de las que han fallecido y que algunas veces se acompañan, por no decir en todas, de convorbilidades. Quiere decir, son personas que tienen diabetes, tienen hipertensión, tienen sobrepeso u otras enfermedades que agrava, digamos, la presencia del COVID. Las cifras son muy claras, ¿no? Arriba del 80% de las personas que fallecen en la mayoría de los establecimientos de salud son personas que no han completado la vacunación o tienen algún grado de comorbilidad importante que los hace naturalmente frágiles y la vacuna no protege en el 100% de los casos. Hay personas que son personas muy débiles, tienen problemas inmunológicos importantes y entonces, a pesar de estar vacunados, siempre son personas de riesgo. Por eso decimos, no solo hay que aplicarse la vacuna, que es un elemento central de defensa, sino hay que cuidar. Hay que seguir manteniendo la protección. Es algo que hemos establecido acá como regla, Hernando, hasta que podamos realizar pruebas a cada persona que ingrese al estudio, ¿no? Pero yo estoy entrevistando, yo estoy vacunado con las dos dosis, mi invitado está vacunado con las dos dosis, igual nos ponemos mascarilla para dar el mensaje de que hay un margen, así sea pequeño, pero hay un margen en la que podríamos contagiarnos. Entonces, respetemos el protocolo. No, por supuesto. Además, el estar vacunado, si bien protege, es una protección sumamente parcial, se puede haber contagio. Lo que hace la vacuna es evitar que te mueras, ¿no es cierto? Como ya se viene anunciando hace bastante tiempo. Y bueno, y es bueno que lo digas, Nicolás, en este sentido de lo que está siendo exitosa, porque efectivamente creo que la presencia de los medios y el trabajo de los medios por superar algunos prejuicios con las vacunas y promover la asistencia de la gente está dando resultados, ¿no? Hasta ahora lograr desde el lunes hasta ahora, hasta el domingo en la noche, porque siguen subiendo las cifras, alrededor de dos millones de personas vacunadas, de verdad, esto tiene mucho que ver con un esfuerzo conjunto en la sociedad. Claro que sí. ¿Es insuficiente? Claro que es insuficiente, pero es un avance importante. Yo tengo tres preguntas bien puntuales. Dos tienen que ver con la vacunación y con la campaña contra el coronavirus y una tiene que ver más con la política. Una es el tema de las pruebas. Es decir, ¿por qué estamos pagando tanto por las pruebas? Una persona amiga ha estado en Estados Unidos, ha ido a una farmacia, se ha comprado una prueba que tiene 99% de certeza. Es una prueba que se aplica a uno mismo, muy fácil, ¿no? Y le ha costado, me dice, 50 soles o 45 soles. Es decir, y estamos pagando, o sea, cinco veces eso por hacernos pruebas que son necesarias. O sea, si yo pudiera hacer una prueba a cada persona que entre en el estudio, estamos todos protegidos y seguros de que en ese momento no estamos contagiados. ¿Pero por qué tendría que pagar 200 soles por cada prueba? O sea, no se puede hacer algo con eso, permitir que estas pruebas, que estos autotests que le llaman, que son como las pruebas de embarazo, pero de COVID, ¿no? ¿Por qué eso no se puede hacer? Así es. Bueno, porque todavía en el país no se masifica, incluso desde el Estado, la capacidad que tenemos en el Instituto Nacional de Salud todavía es francamente baja para poder incidir en los cercos epidemiológicos, en hacerle las pruebas no solo a las personas que tienen síntomas, Nicolás, sino hacerle las pruebas a las personas indistintamente, ¿no? Haciendo muestreos en diferentes partes del país. Nosotros, en el Instituto Nacional de Salud, tenemos un promedio, una capacidad para hacer, por ejemplo, pruebas moleculares de alrededor de 4.500 diarias y de verdad deberíamos estar haciendo pues cinco veces más, ¿no? A pesar de que estamos equipando el Instituto Nacional de Salud para repotenciarnos, se están adiestrando la semana anterior se adiestraron a cerca de 900 personas para poder adelantar los procesos, todavía estamos realmente atrasados en la posibilidad de detección temprana de la enfermedad del sector privado, obviamente se maneja de manera un tanto independiente en este sentido y de acuerdo al mercado, que entiende que es más rentable. Nosotros lo que hemos acordado y está presupuestado es la compra, espero que esté acá un par de semanas a más tardar, de 1.700.000 pruebas moleculares porque necesitamos de verdad de manera gratis. Pero, por ejemplo, a mí me ha llamado la atención esto de Estados Unidos, y que entiendo está ocurriendo en otros países, que vas a la farmacia, compras tu prueba, te cuesta baratísimo y tienes 99% de certeza. El problema es que hay que organizar la cadena de reporte, es decir, que si sale positivo tienes que reportarlo inmediatamente, pero eso sería de gran ayuda y no le costaría un dólar al Estado, ¿no? Porque los privados están gastando montones de plata en pagar estas pruebas, ¿no? Claro, todavía eso no se está realizando en el país y como entenderás, Nicolás, nosotros las pruebas que hace el Estado son absolutamente gratuitas, ¿no? Claro. Nosotros entendemos, claro, que el mercado comercial sería interesante que desarrolle todas estas alternativas para detección temprana de la enfermedad, pero nosotros como Estado tenemos que insistir, además, por el control de calidad en las pruebas moleculares, que es un elemento fundamental y bastante seguro para poder detectar cuando está presente el virus. Ministro, una pregunta, dos preguntas bien puntuales. Una, el tema de los pagos al personal de salud, o sea, a la gente que cobra por recibos, al personal cascovid, hay atrasos todavía. Y tú dijiste, Hernando, esto es uno de mis principales compromisos. Apenas entraste como ministro y te enteraste de la situación, pero la gente dice que todavía el pago no llega, o sea, ¿qué está pasando? ¿Que el ministro decide y mientras se hacen los trámites burocráticos, o sea, no ocurre lo que debería ocurrir o no hay los fondos disponibles? No, lo que pasa es que es así, cuando hemos entrado y hemos sacado las cuentas una vez estando en el ministerio, la deuda laboral, Nicolás, en el ministerio de salud está alrededor de los 2.500 millones de soles. Es una deuda laboral enorme, más de lo que pensábamos en realidad, porque empezamos a sumar lo que le debían al sector salud en el intertramo, que son incrementos salariales ya acordados por el Estado, el grupo de cambio de grupo ocupacional, el pase de los CAS a un régimen mucho más justo, el nombramiento de los trabajadores está muy atrasado, los llamados excluidos, pero además hay un grupo de trabajadores que no han sido este proceso de nombramiento, los bonos, los contratos cascos, entonces, la verdad es un paquete económico que refleja el atraso y la falta de atención al sector salud que viene acumulándose. Ahora, ¿qué es lo que hemos hecho de manera prioritaria? Primero, hemos acordado el pago, la cancelación de este tercer tramo, es decir, si el Estado ha firmado un compromiso con los trabajadores del sector salud, hay que pagar. El Estado ya se incluyó en la ley de presupuesto y se le va a cancelar a los trabajadores este incremento salarial que se había ya comprometido el Estado hace más de tres años. El otro punto que también ya está incluido en la ley de presupuesto, está financiado, es el cambio de grupo ocupacional. Es decir, los trabajadores que eran técnicos y que por su propio esfuerzo con sus recursos lograron recibirse de enfermeros, de médicos o de cualquier otra profesión en salud y que ahora de hecho hacen esa muchas técnicas de enfermería con su esfuerzo se han recibido de enfermeras, trabajan en el primer nivel de contención y le siguen pagando como técnicos un sueldo de 850, 900 euros. Y la deuda que es la más urgente de las que ya chambearon, están chambeando y no les pagan ahorita los que no reciben nada. Así es, incluso se había despedido a una buena cantidad de cascovid generando además una distorsión laboral porque el cascovid gana más que el casco estable que estaba antes y se lo contrató rápidamente para tener mayor cantidad de personal pero generó todo un problema interno del Ministerio de Salud porque gente que trabaja igual que otra y gana menos que el que recién ha llegado. Pero se ha logrado, se ha dispuesto una partida de 1.200 millones para los contratos de estos cascovid hasta diciembre por lo menos está asegurado el contrato de 52.000 trabajadores cascovid en el país. Quedan una agenda pendiente y queda una agenda pendiente Nicolás. Quedan por ejemplo los terceros los que tienen contratos correcivos que son más de 20.000 trabajadores en el país quedan los administrativos que también es una agenda pendiente queda el pago de bonos también queda pendiente esto se le ha planteado al Ministerio de Economía y Pedro Franke me dice mira hemos avanzado en lo que es sustancial digamos que es incremento salarial para todos los trabajos nombrados cambio de grupo ocupacional nombramientos vamos a ir avanzando en esta agenda lo que yo le digo al Ministerio de Economía de Finanzas es que el sector salud tiene una situación tan sensible en este momento por la labor que desempeñan los trabajadores que hay que acelerar en la medida obviamente que la caja lo permita pero hay que acelerar y resolver estos temas que todavía están petientes una última pregunta y una respuesta puntual deben ser incinerados los restos de Abimael Guzmán como está proponiendo el Ministro de Justicia Aníbal Torres yo creo que ese es un tema de apreciación de qué manera nosotros damos un mensaje de terrorismo nunca más en el país no sé si incinerando los restos de Abimael Guzmán vamos a consolidar ese mensaje o no la verdad que no me he detenido a definir una posición concreta si hay que incinerarlo o no hay que incinerarlo entiendo que si hay familiares y reclaman el cuerpo pues tienen el derecho a reclamarlo si no hubiera familiares el Ministerio Público tendrá que tomar una decisión de qué es lo mejor me parece a mí que en todo caso el fallecimiento la muerte de Abimael Guzmán nos obliga a revisar no solamente cómo estamos trabajando para que este terrorismo nunca más llegue a nuestro país nunca más se apodere de generaciones sino además trabajar las causas objetivas que generan el terrorismo que generan esa insatisfacción que termina siendo generando actitudes insanas como es pues las enormes desigualdad de las inequidades de la corrupción que existe en nuestro país que debemos empezar a corregir porque es evidente que estas actitudes absolutamente despreciadas de estos terroristas está enfilada también a trabajar ideológicamente sobre sectores de nuestra población y tentarlos a seguir este camino que nos ha causado tanto dolor en nuestro país y que esperemos que nunca más se arrepenten